El motor que tengo aquí atrás está casi por terminarse. En este caso el cigüeñal ya fue cambiado, pero tengo la información para ustedes de cómo es cambiar un cigüeñal. Tengan en cuenta que el proceso de cambiar un cigüeñal puede variar de acuerdo a los mecánicos, de acuerdo a donde estén, las condiciones de cómo cambiar el cigüeñal y todo eso, todo varía. Así que este video no es para demostrarles que esta es la manera correcta de hacer este proceso. Es una demostración de qué es lo que tienen que hacer, pero para muchos de ustedes puede ser de una manera incorrecta y para muchos de ustedes puede ser de una manera correcta. El video es simplemente para demostrarles cómo es el cambio del cigüeñal, pero el proceso de cómo hacerlo en cada uno de ustedes puede variar de acuerdo a cómo lo crean mejor. Bien, es obvio de que para cambiar el cigüeñal ustedes tienen que sacar el motor y por eso hice otros videos enseñándoles qué es lo que hay que hacer para quitar un cigüeñal de un motor, sacar el cigüeñal de un motor. Muchos se preguntan cómo es el cambio de un cigüeñal. Sacar un cigüeñal es un proceso bastante difícil, pero no es tan difícil como poner el cigüeñal de regreso, como instalarlo. Quitar un cigüeñal simplemente ustedes quitan tornillos, siguen sacando tornillos y todo y sale la pieza completa de una manera u otra. Pero a la hora de instalarlo de nuevo se requiere de un poco más de paciencia, dado que estas partes son nuevas y muy delicadas, y si hay algún fallo en la instalación estamos hablando de un daño bastante caro. Y por eso les voy a dar una demostración de cómo es el cambio de este cigüeñal. En el día del cigüeñal obviamente tuvieron que haber hecho las inspecciones al motor, al bloque de los cilindros preventivas, para ver cómo el bloque está en la condición en la que está, cómo se encuentra la bancada del motor. Ahora, el cigüeñal. El cigüeñal va a ser, en este caso, instalado nuevo, pero ustedes tienen la opción de agarrar un cigüeñal nuevo o no usado. Regularmente el nuevo siempre va a ser mejor, dado que el nuevo no trae ninguna imperfección. Es posible que sí, siempre hay manera de que los componentes nuevos siempre vengan defectuosos, pero es menos probable que algo nuevo venga defectuoso que algo usado. Tienen que asegurarse que el cigüeñal que van a poner de cualquier manera, esté en una buena condición, inspeccionándolo físicamente antes de hacer todo el proceso de instalación. Esto solo es una manera preventiva antes de empezar a armar todo. Para poner el cigüeñal junto con el bloque de cilindros, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el bloque de cilindros. Y para limpiar el bloque de cilindros podemos utilizar diferentes clases de aditivos. Vamos a limpiarlo perfectamente. Una vez hagamos lavado el bloque de cilindros, nos vamos a ir al cigüeñal. En el cigüeñal vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a lavar perfectamente. Vamos a asegurarnos de que no haya ninguna clase de rebaba, de viruta, de metal o algo que sea que vaya a interferir con la instalación de este y que vaya a dañar los metales, los cojinetes o los casquetes. Esto es muy importante porque esto puede prevenir problemas. Una vez hayamos limpiado perfectamente el cigüeñal y una vez hayamos limpiado perfectamente el bloque de cilindros, podemos empezar a la instalación de estos. Para empezar con la instalación necesitamos instalar, primero que nada, los metales, los cojinetes, las juntas de cada bancada principal que va en el bloque de cilindros. Vamos a colocar todos los siete que lleva, en este caso son siete bancadas, siete metales que vamos a instalar. Cuando hayamos instalado todo esto, tenemos que asegurarnos que en el metal no haya ninguna clase de rebaba, ninguna clase de basura, ninguna clase de marca o algo que vaya a afectar el funcionamiento de este cuando esté instalado en el bloque, en el cigüeñal completamente todo junto. Ya sabiendo de que todo está en una buena condición, vamos a venir a aplicar un poco de lubricante, en este caso vamos a usar grasa blanca. Pueden usar cualquier clase de lubricante que sea de su preferencia, todo y cuando sea bueno para estos motores diésel y que sea resistente para poder trabajar unos minutos sin lubricación de aceite, ya que esto va a ser muy recomendado, ya que cuando el motor se termina y se prende por primera vez, la lubricación de aceite tarda un rato en llegar a todos los componentes necesarios del motor. No pueden esperar mucho tiempo para instalar el cigüeñal, dado que la grasa absorbe o retiene partículas de polvo o cualquier otra materia, tienen que instalar el cigüeñal inmediatamente. Así de esa manera la grasa no va a absorber ninguno de estos metales o ninguna de estas basuras que pueden estar en el aire. Para instalar el cigüeñal pueden usar diferentes herramientas, dado que este es muy pesado, este no se puede levantar con una persona, pero en este caso lo instalamos con dos personas. Dos personas sí pueden levantar un cigüeñal, es un poco pesado, sí, pero es posible de poderlo manobrear uno u otro. Al colocar el cigüeñal en el motor, en el bloque de cilindros, tenemos que asegurarnos que este entre perfectamente sin golpear y sin tener ninguna clase de problema al entrar. Si este se traba al entrar, eso quiere decir que hay algo malo o se está instalando de una manera incorrecta. Algo muy importante, cuando ustedes están instalando el cigüeñal y ya está completamente sentado en lo que es los metales, no lo giren, no lo giren para nada. En este momento tenemos que instalarlo, no más, pero no girarlo. Los metales, si ustedes giran el cigüeñal, estos se van a mover de su posición, dado que no tienen ningún soporte que lo detenga, dado que el soporte es zonas, la bancada donde van los tornillos, estas son las, lo que retiene los metales. Una vez el cigüeñal está completamente sentado, tenemos que apresurarnos y hacer lo más rápido posible la instalación de las tapas de la bancada. Para instalar estas tenemos que asegurarnos de saber en qué posición va cada una. Todas estas traen posición del 1 al 7. Los axiales son unos berring que permiten de que el cigüeñal se pueda mover hacia enfrente y hacia atrás sin tener ninguna fricción directa con los metales, con metal y metal del cigüeñal y el bloque de cilindros. Nomás tienen que asegurarse de que estas entren en armonía adentro del cigüeñal y en la tapadera y estas se van a instalar. Esto es algo un poco difícil porque tienen un margen muy pequeño para poderse mover y requieren de cierta paciencia para poder instalarse correctamente sin ninguna clase de problema. Pero una vez hayan hecho eso, de instalar la bancada que es la que tienen los berrings axiales, los metales axiales, podemos continuar en poner todas las demás bancadas y seguir al siguiente paso. Ahora vamos a aplicar el torque. Las especificaciones de Detroit indican que tienen que aplicar 184 libras de torque a cada uno de esos tornillos como el primer paso. Entonces, vamos a aplicar 184 libras a la bancada número 4 empezando por la bancada número 4 a cada uno de los tornillos que son dos. Aplicando el torque a estos dos tornillos, vamos a venir y vamos a asegurarnos de girar el cigüeñal. Ya apretando la bancada número 4 y el cigüeñal gira sin ningún problema. Estamos bien. También podemos seguir con la siguiente bancada, que en este caso puede ser ya sea la número 3 o la número 5. Cualquiera de las dos está bien. En este caso podemos hacer el número 3 y hacer lo mismo. Apretar, apretar, 184 libras a cada tornillo y girar el motor. Continuar con las demás bancadas exactamente de la misma manera. Inspeccionar, torquear y girar el motor. Vamos a hacer todo eso, continuar hasta que tengamos las 7 bancadas completamente apretadas a 184 libras. Después de haber asegurado de que cada vez que el cigüeñal gire cada vez que se apriete una bancada, vamos a venir y revisar cada uno de los tornillos por torque. Vamos a revisar otra vez 184 libras a aplicar a cada uno de estos tornillos. Solo para asegurarnos de que el torque esté preciso como debe de estar. El segundo paso de Detroit, que recomienda Detroit, es aplicar 90 grados. Y otros 90 grados que sería el tercer paso. En total son 180 grados los que vamos a aplicar. El segundo paso son 90 y el tercer paso son otros 90. En total 180. Si por alguna razón ustedes lo desean, ustedes pueden aplicar los 180 grados de una sola vez y no pasar mayor cosa. Es opcional. Cada uno de estos tornillos tenemos que marcarlos para saber que vamos a aplicar 180 grados de vuelta. Ustedes pueden usar diferentes clases de herramientas que van a determinar la vuelta de un tornillo si ustedes tienen herramientas avanzadas para ayudarles a hacer este proceso. Pero si no tienen ninguna herramienta, pueden marcarlo. Pero aún, si tienen herramienta, es bueno marcarlo. Porque de esa manera ustedes saben a dónde estaba el tornillo y a dónde tienen que llegar. De esa manera ustedes no van a confundirse si hay algún tornillo que se les olvidó apretar o si por alguna razón algún tornillo no llegó a donde tuvo que llegar. Y cuando demos 180 grados a cada uno de estos tornillos, vamos a asegurarnos de girar el motor. Cada vez que apretemos una bancada, vamos a girar el motor. Es muy importante que giremos el motor cuantas veces sea necesario y inspeccionemos de que todo esto esté en armonía en el cigüeñal. Es muy importante este proceso porque este es el proceso que determina qué tan bueno va a ser la reparación que acabamos de hacer. Y aquí es donde la mayor cantidad de errores se cometen porque el torque es bastante excesivo y no se tiene el cuidado necesario para poder determinar la reparación adecuada. Ahora, si ustedes se preguntan cuánto es el torque aproximado de estos tornillos, aproximadamente este torque es alrededor de 450 libras en cada tornillo. Entonces es un torque bastante elevado, pero no hay un dato específico dado que Detroit no da un torque. Detroit da números en grados. Una vez hayamos terminado con el proceso de apretar todos los tornillos a los grados y al torque necesario, básicamente el proceso está terminado. A este punto, después de haber puesto todo el cigüeñal junto, todo lo que queda es revisar, 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 revisar y revisar para así poder saber de que la reparación fue exitosa y no tener ninguna complicación o duda a la hora de que vamos a prender el motor. Ya sabiendo de que todo esto está en armonía y todo, estamos completamente terminados con la instalación del cigüeñal. Es un proceso bastante, se puede decir, complicado porque requiere de mucha herramienta especial si ustedes no están relacionados con lo que es el servicio pesado y requiere de un poco de trabajo pesado, ya que todas estas piezas son muy pesadas y requieren de mucha energía para poder hacer todos estos movimientos. Con esto concluyo el video. Espero de que haya sido de mucha información y como dije a un principio, este video no es para demostrarles de que esta es la manera correcta de cambiar un cigüeñal. Yo sé que para muchos de ustedes esta manera puede ser incorrecta o para muchos puede ser correcta o para muchos que no saben, es la única manera que van a ver. Es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta porque armar un cigüeñal, poner un cigüeñal requiere de diferentes herramientas y diferentes experiencias. Pero dependiendo de las experiencias de cada quien es como ustedes lo van a hacer y de repente de las herramientas que tengan es como ustedes lo van a hacer también. Así que si ustedes tienen otras maneras de cómo instalar un cigüeñal en este motor de D15 o en cualquier otro motor hagan su sección, hagan su comentario en la sección de comentarios. Es muy importante que ustedes compartan su información ahí porque todos podemos aprender, incluyéndome a mí. Todos podemos aprender algo nuevo de lo que hacen ustedes en diferentes áreas del mundo. Dado de que esto es una rama muy excesa, la mecánica automotriz es un área muy grande de que requiere de mucho, mucho conocimiento para poderla aprender y aunque se aprenda por muchos años, siempre hay algo nuevo que no se sabe. Así que es muy importante que ustedes puedan compartir la información. si ese es el caso, que ustedes tengan otra información que compartir u otro proceso que compartir que puede ser mejor que este. Pueden dejar cualquier clase de ayuda o donación en la descripción del video. Tengo detalles como mandar ayuda a mi canal para seguir haciendo videos en español para todos ustedes que hablan el idioma español dado que el habla español es muy extensa en el área latina. Quieren contactarme directamente vayanse a Instagram véanme a mí como Francisco Maya YouTube pueden encontrarme preguntarme cualquier cosa que tengan en mente tengan paciencia a la hora de mis respuestas de sus preguntas también van a ver diferentes contenidos que tengo ahí en Instagram diferentes cosas cosas que hago día por día también Suscríbanse al canal es muy importante denle like al video es muy importante compartanlo es importante también y muchas gracias por ver el video ¡Gracias!